¡Suscríbete al canal! ¡Qué partidazo que veremos! Y acá estamos con ganas, un amistoso más que le vamos a llevar para disfrutar y después analizaremos todo lo que pasó. ¡Alcafe! ¡También de Gea! ¡La pelota sigue! ¡Atento a que se mire la contra! ¡Les han detenido muy bien esa transición! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Ah! ¡Llegando a la pelota y no lo puede controlar! ¡Pase! ¡La recuperación del balón! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Va ahí! Lo pidió el técnico, lo pidió la afición, lo pidieron los dirigentes. Hoy al fin les llega este delantero que tanto reclamaban. Esperemos que no le cueste mucho a este delantero adaptarse a... ¡Ahí se va la espalda de la defensa de Maricarra Loco! ¡Y en gol! ¡Esto es comenzar con el pie derecho! ¡Y es que seguimos con el partido 1-0! ¡Viva el tiro! ¡William! ¡Ramos cortando el juego! ¡Tiene mucho espacio por la banda ahora! ¡Perdieron la pelota! ¡Giménez! ¡Buena pelota por fuera! ¡Bajo alcance! ¡Raúl Jiménez! ¡Santi Cazorla! ¡Espectacular el pase de Santi Cazorla! ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Echanse! ¡Y la jugada que no se concreta! ¡Ese es Modric! ¡Se quedó sin la pelota Modric! ¡Modric! ¡Raúl Jiménez! ¡Jiménez! ¡Henderson que mete este tiro de esquina fácil a los guantes! ¡Henderson! ¡David Luiz! ¡Berriarín! ¡Bahí! ¡Danny Ceballos! ¡Jordan Henderson! ¡Esta puede ser buena! ¡Le ha quedado a Ramos! ¡Grombo si puede ser! ¡Todo pelota de la entrada! ¡Regalado el balón! ¡Necesita cruzar la pelota! ¡Danny Ceballos! ¡Jiménez! ¡Ay! ¡Trabajo de la defensa! ¡Sigue ganando este reino con la pelota! ¡Me explican cómo regalan una pelota así, por favor! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se viene en ocasión! ¡William! ¡Paco Alcácer! ¡Raúl Jiménez! ¡Posibilidad de la contra! ¡Ojo! ¡G.T. Henry! ¡Henderson! ¡Banice Bayos! ¡Bahí! ¡Ahí se viene! ¡La va a tener! ¡La defensa que solo ve pasar esa pelota que mete William! ¡Sigue con la pelota! ¡Giménez! ¡Está bien desquea! ¡La pelota sigue! ¡Otra vez este arquero! ¡Es una muralla! ¡Viene de sacar! ¡La sacaron la pelota del arquero! ¡Ojo! ¡Paco Alcácer! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Esta es fútbol, Fernando! ¡Fijate cómo alientan las tribunas! ¡Paco Alcácer! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Gol! ¡Otro gol más resultado cómodo para ellos! ¡Es que se juega mejor con dos goles de diferencia! ¡Vediarín! ¡Paco Alcácer! ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! ¿Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor? ¡Que no se le olvide la pelota más! ¡Gol! ¡Lleva la bocha William Borges! ¡El árbitro ha marcado tiro libre! Yo no creo que vaya largo este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar al centro. ¡Ahí va el área, el tiro libre! ¡Navid Ruiz! ¡Gol! Y estando tan cerquita el arco, era cuestión de acomodar bien el cuerpo. Y la mandó a guardar. Y cómo no querés que aplauda todo el estadio. Si el centro fue perfecto, la volea fue espectacular. Así como va este partido, muchachos, no sé si quieren seguir jugando lo que quiera. ¡Fantástica jugada! ¡Ahí se les fue la bocha! ¡Aplaudan que esto es fútbol! ¡Es mí! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Había peligro y lo desarmaron ahí nomás! ¡Sin problemas el balón por el arco! Entre tiempo, muchas cosas por hablar de este 3 a 0. Cuando se viene el segundo tiempo, la gran pregunta. ¿Se quedarán conformes con lo que hasta ahora tienen suficiente con este baile que han pegado en el partido? Genera una buena oportunidad. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡El que tiene! ¡Sigue siendo de la suya! Es increíble. Cada vez que toca la pelota, o hay peligro de gol, o es gol. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Dani Rose. Va ahí. Henderson. Vivan los jugadores, paseando el balón de un lado a otro de la cancha. Se les nota tranquilo. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Gran corto defensivo! Balón interceptado, no ha completado la jugada. Kroos. Marcelo. G.T. Henry. Santi Cazorla. Modric. Intercepta en la pelota, Modric. ¡Cuidado con esto y puede ser! Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Henderson. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Basco al cacer! Buena pelota entre líneas, hay chance. También pintaba y terminó en la nada. Llega cortando bien y recupera. Jordan Henderson. ¡Tapadonto de Gea! No hace falta ver la estadística. La verdad, lo están pasando por encima. La defensa, bien, gracias, pero no hace nada. Se viene bien. ¡Ah, no! Se le pasó. Está complicado, pero lo sigue intentando. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Coloso! Ha caído el gol. Un baldazo de agua fría. Es que el gol puede caer en cualquier momento, pero nunca pensamos quién lo podía llegar a hacer. Tres, dos, por el momento. Y todavía, me parece, me parece que veremos más. ¡Qué bien! ¡Cómo los ha dejado en ridículo estos! ¡Esta puede ser buena! Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Es un genio pasando la pelota. Paco Alcácer. Hay peligro en el paseo, ojo. Ahí va avanzando con la pelota. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. ¿Cross? ¡Cross que pierde la bocha! ¡Qué fácil! ¡Cross, no parís, papá! Respiran tranquilos, los huellos. Está el gigante, el David de Gea. Hoy nos tiene maravillados, la verdad. Está dando todo en este partido. ¿Se puede decir, Fernando, que este jugador son los que se dicen que no bajan nunca? ¡Buen! Espantosa manera de definir lo que desperdicien en el córner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé. Algo le habrá pasado, porque no es normal que le pegue tan feo. ¿Modrits? ¡Espectacular el pase de Santi Cazorla! Partido demasiado rápido, ha quedado en posición adelantada. Perdiendo en el partido, el técnico apuesta por un cambio. Henderson. Raúl Jiménez. Gonzalo Guedes. Valor interceptado, no ha completado la jugada. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Jiménez. Paco Alcácer. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. G.T. Henry. Balón a los pies de Henry. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Bellerin. William. ¿Será que se mira el gol ahora? Esto puede tocar el gol. Acaba de evitar el gol. Y le pega con un tubo. Un muy buen atapado del arquero. Será el córner para Henderson. ¡Buen cruce! ¡Ah! Este chico le pegó con el guarant. Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. ¡Vaya ambiente! Reconocen que le queda poco al partido. Que están muy cerca de sacar el resultado. Es una lástima porque queda muy poquito del partido. Bueno, hay que esperar si se presenta otro. Y vemos, señores, que el equipo visitante se siente muy cómodo con la pelota en los pies. Y ya van 15 minutos. Ha demostrado el equipo visitante tener unas características muy especiales para jugar este partido. Llevan 15 minutos de un dominio total. La verdad que no sería nada raro convertir otro gol porque, aparte, quedan muy pequeños tiempos para que termine el partido. Los están ovacionando desde la grada por esa recuperación. Henderson, muy buen balón a la espalda de la defensa. Este muchacho se deseeñó en un línsema del ecuador. Y en el fondo termina la pelota, se aplica la presión alta y tienen éxito. Participa el arquero, brillante en lo primero, pero después no tenía nada más que hacer. No tenía salvación posible. Había hecho todo lo posible para detener el primer disparo, pero el segundo ya fue imposible. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido. Y se metió por ahí. ¡Bronto! Ahí lo tiene el árbitro. Ha decidido marcar penal. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Esa pelota, Benito, Vicente. Javier, que no es de correr. Vamos. James Maynard. Corta bien esa pelota. Transporta el balón. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Tiene mucha... Qué espantosa esa barrida. A este le van a sacar tarjeta, seguro. Con esta amarilla piqué entra en la libreta del árbitro. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Jordan Henderson. Otra pérdida de balón. El árbitro que marca el final del partido. Cada resultado... Ahí se va a la espalda del árbitro. Y entró... El árbitro que marca el árbitro. La HJanda parlé de balón. Gracias.